¿Qué es el ministro de Medio Ambiente? Se refería obviamente a toda la restauración de ese ecosistema, se ha avanzado sustancialmente, se lograron rescatar cerca de 2.892 especímenes, individuos, y además de eso se han liberado un número similar. Obviamente perdimos cerca de 2.500, pero ya hoy precisamente el equipo del Sistema Nacional Ambiental, integrado por Corantioquia, por el área metropolitana del Valle de Aburrá y por Conare, dado que se ha superado esa etapa de atención a la emergencia, hoy acaban de informarnos que ya su misión aquí se ha cumplido. Por su parte, la alcaldesa encargada agradeció al Copetrol el compromiso con las personas que se vieron afectadas por esta emergencia ambiental. Como administración municipal estamos trabajando arduamente para que las comunidades afectadas y damnificadas se les siga atendiendo, estamos haciendo seguimiento estricto a estas tareas. Hoy nuevamente nos trazamos tareas, hemos solicitado información que se requiere para poder seguir estableciendo que se está cumpliendo todo lo pertinente frente a las comunidades. Quien también se refirió durante este puesto de mando unificado fue el presidente de Copetrol, quien dio a conocer algunas apreciaciones que se han realizado y algunos avances precisamente sobre el sellamiento del pozo 158 de la Nisama y el trabajo con la comunidad, las personas que se han visto afectadas por esta situación. Se ha venido avanzando, yo creo que la reunión de hoy es muy importante porque nos permite entender algunos temas que tenemos que ajustar, algunos temas que tenemos que seguir trabajando. En ese sentido, pues la recomendación para que el PMU termine de consolidar unas mesas de trabajo específicas que tienen que poder tener planes de acción y seguimiento a temas que son prioritarios en temas de medio ambiente, en temas de salud y en temas de comunidades. En particular, desde el punto de vista operativo, la unidad de trabajo a presión en pozo, el Snooping Unit, está operando desde la semana pasada, tenemos acceso al pozo, que es una muy buena noticia, podemos trabajar con un pozo que está vivo, que tiene presión todavía de manera controlada y ya hemos podido empezar a sacar tubería dentro del pozo. Y esa tubería nos permite empezar a entender qué está sucediendo, qué ha sucedido con el pozo. Se espera que para las próximas semanas regrese nuevamente a Barranca Bermeja el ministro de Medio Ambiente para reunirse nuevamente con la administración y Ecopetrol para seguir evaluando los avances de esta emergencia ambiental que dejó un daño grave en el medio ambiente, no solamente de Barranca Bermeja, sino de toda la región del Magdalena Medio. Esta es la información que le tenemos desde la sala de reacción de las noticias. Continúen en el estudio con más información. Buenas tardes.